Hola que tal amigos de Andrés, bienvenidos a esta tercera etapa de este Deer Rally, esta tercera etapa en Mónaco con nuestro Peugeot 306 en Maxi Estamos a punto de hacer un descenso de 9 de 5 kilómetros, 180 metros, 365 metros de diferencia en aptitud en el descenso Y antes tenemos que pasar por el área de servicio para reparar el vehículo Vamos a hacer caso a nuestros ingenieros y repararemos las recomendaciones Es bastante útil el hecho de que haya recomendaciones de los ingenieros porque te hacen ajustar el máximo de tiempo Y evidentemente te lo facilitan Vamos a hacer la cámara interior, este descenso, si nos acordamos, luego grabaremos 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ¿Qué gusto ver ahí? ¡No lo he ropedas! Casi uno de los metalistas, ¿eh? ¡Unos coches! ¡Uy! ¡Ese contravolante apenas se pesa acá en exterior! ¡Unos coches! ¡Unos coches! ¡Unos coches! ¡Unos coches! ¡Unos coches! 2, 3, 2, 3, 4, 2. 26, 80, 70, 80, 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 80 Llegamos a la venta Y antes de verla general He de guardar la repetición con la cámara exterior Para que no me pase lo de la segunda etapa Bueno, segundo Cinco segundos sobre Costa, por encima de Costa También casi cuatro segundos Por encima mejor que Luka Voy a guardar la repetición y vemos la clasificación general Bueno, pues vamos a ver la clasificación general Estamos terceros, va a 26 segundos Ya tan solamente a dos de Luka Por lo tanto, Costa está manteniendo o aumentando su ventaja Y nosotros la estamos recortando con Luka Tenemos etapas suficientes para poder recortársela Pero como sabéis amigos, esto lo veremos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta ahí el Andrés ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!